Estas manos, estas manos, Queridos amigos, una vez más es un gozo para mí poder estar con cada uno de ustedes en esta oportunidad. Vamos a iniciar nuestro tema, el tercer diluvio sobre la tierra. Queridos amigos, cuando se habla de diluvio, pensamos inmediatamente en un diluvio como el de Noé. ¿Y cómo así que tercer diluvio? Si creemos que la Biblia sólo habla de un diluvio. La palabra de Dios nos registra en el libro de San Lucas, en Evangelio según San Lucas, capítulo 17, en los versículos del 26 al 29. Dice así la palabra de Dios, refiriéndose a la época que vería el regreso de Jesús a la tierra. Dice, El versículo continúa diciendo en el versículo 28, Nuestro Señor encontró en las dos épocas más terribles de la historia de la humanidad, donde Dios tuvo que intervenir en una manera personal y drástica para impedir que el pecado continuara de una manera violenta, de una manera cada vez más degradante en estos episodios. El término diluvio en el diccionario dice, Inundación causada por lluvias copiosas de algo o precipitación copiosa de algo, pero el término diluvio no es exclusivo de agua, porque se puede utilizar en sentido figurado una lluvia de aplausos, se puede utilizar en sentido figurado una lluvia de críticas. Y es así como en la Biblia se nos habla de que diluvio o precipitación copiosa de algo ha ocurrido varias veces en la tierra. Por ejemplo, el primer diluvio que conoce la historia de la humanidad lo encontramos en los tiempos de Noé. Yo les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Génesis, en el capítulo 6, ¿Cuáles fueron las causas del primer diluvio sobre esta tierra? El diluvio que inundó el planeta y trajo como resultado la destrucción total de la civilización de los antriluvianos. Las causas fueron, Génesis 6, 5 Parece ser que las causas que propiciaron el primer diluvio, el de los tiempos de Noé, tienen mucho parecido con las cosas que hoy estamos viendo en nuestras vidas, en el mundo en el que vivimos. Las noticias cada día nos muestran que estamos viviendo en una tierra que está llena de maldad y que los pensamientos de continuo de las personas son solamente el mal. En el versículo 11 al 14, Génesis 6, 11 al 14 dice Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba toda la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Queridos amigos, Dios decidió en algún momento de la historia, cuando vivían los antriluvianos, poner fin. La maldad, la violencia era demasiada sobre la tierra. Y entonces, lógicamente, sabemos lo que sucedió. Vino un diluvio que inundó el planeta. La geografía del planeta fue totalmente transformada. Lo que antiguamente era tierra firme, hoy los estudiosos y científicos han descubierto que están en los fondos de los océanos. Y lo que eran los fondos de los océanos o de los mares en los tiempos antes del diluvio, hoy estamos aquí en tierra firme. Es por eso que aquí mismo en Colombia, en el departamento de Boyacá, encontramos, hay lugares donde hay, así a flor de tierra, caracoles, conchitas de mar. De hecho, hay un lugar en Boyacá, cerca de Paipa, donde hay un fósil de un dinosaurio marino. Tuve el privilegio de visitar ese lugar. Un fósil marino en Boyacá, Colombia. Tierra firme, tierra continental. De hecho, en algún momento los arqueólogos lograron descubrir el esqueleto de una ballena sobre las cumbres de los Andes en el Perú. ¿Cómo llegó esa ballena allá? Queridos amigos, lo que hoy es tierra firme, antiguamente eran los fondos de los mares. Y Dios enterró la civilización antiluviana en lo que hoy son los fondos de los océanos Atlántico, Pacífico, Índico. Tenemos aquí el primer diluvio, precipitación copiosa de algo, lluvia de agua que inundó todo. Vamos a ver cuál fue el segundo diluvio que la Biblia registra. En el libro de Génesis, en el capítulo 19. Génesis, capítulo 19, versículos 24 y 25. Estamos hablando ahora de las ciudades de la llanura. Sodoma, Gomorra y tres ciudades más. Dice el versículo 24, Génesis 19, 24 y 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, fuego y azufre de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. ¿Qué está diciendo este texto en el versículo 24? Entonces Jehová hizo llover. Llovió, pero esta vez no llovió agua, llovió azufre y fuego y destruyó todo. La geografía de aquella llanura también fue totalmente transformada. Hoy las ruinas de Sodoma, Gomorra y las demás, las otras tres ciudades, están en el fondo, en el lecho marino de lo que hoy es el Mar Muerto allá en Palestina. Dios decidió borrar del mapa civilizaciones rebeldes. Civilizaciones que habían llevado su pecado al colmo delante de Dios. Y queridos amigos, aquí tenemos dos diluvios. El primer diluvio fue de agua, inundó al mundo los tiempos de Noé. Y el segundo diluvio, el diluvio de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. La Biblia registra que también ha llovido, por ejemplo, en el libro de Éxodo 9, 18 al 23, dice que Dios hizo llover granizo mezclado con fuego sobre Egipto en las plagas. En Éxodo 16, 4, dice, yo haré llover pan del cielo. En Salmo 78, 23 al 25, dice la Biblia, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. En el Salmo 11, versículo 6, dice Dios, haré llover calamidades, fuego, azufre y viento asolador. Así que Dios está utilizando la palabra llover no exclusivamente para el agua. Puede llover otras cosas. Y nos estamos refiriendo a los dos primeros diluvios, los que destruyeron civilizaciones pecadoras. El diluvio de aguas de Génesis 7, donde Noé fue el único en sobrevivir, el resto del mundo fueron muertos porque no aceptaron el plan de salvación que Dios estaba ofreciendo. La puerta del arca estuvo abierta 120 años. Mientras la construían había oportunidad para entrar. Y entraron animales, pero personas no quisieron entrar. Y así también en los tiempos de Sodoma, Dios hizo llover, fuego y azufre. Y es a esas dos épocas tan terribles a las que Jesús se refiere en Lucas 17, queridos amigos. Jesús está hablando de la época que verá el regreso de su regreso a esta tierra. Y Jesús dice, mire, en la época en que yo voy a regresar, será una época, como para que tengan una idea, dice Jesús, será una época en que van a estar sucediendo cosas como, por ejemplo, y dice en el versículo 26, Lucas 17, 26, como fue en los días de Noé. ¿Qué era lo que pasaba en los días de Noé? La tierra estaba llena de violencia, los pensamientos del corazón de yo eran de continuo, solamente el mal. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Y dice, como en los días de Noé, también serán los días del Hijo del Hombre, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. La gente estaba muy ocupada, estaban muy ocupadas, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y ellos estaban tan ocupados que no entraron, no escucharon el mensaje y no lo entendieron. Y dice el Señor que la época de su regreso no solo se parecerá a la de los días de Noé. Dice en el versículo 28, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. También estaban muy ocupados, muy ocupados, es decir, comían, bebían, plantaban, edificaban, fabricaban, compraban, vendían. Estaban tan ocupados en sus cosas que no dedicaron tiempo a escuchar el mensaje de salvación que misericordiosamente Dios extendía a ellos. Y me da tristeza que Jesús haya tenido que recurrir a unir dos épocas de tanta maldad sobre la tierra, como lo fueron la época de Noé y la época de Sodoma, para mostrar cómo será la época de su regreso. ¿Y sabe cuál es la época de su regreso? La nuestra. Jesús dijo, bueno, para que tengan una idea, la época de mi regreso va a ser como en los días de Noé. Y Jesús mira los días de Noé y dice, sí, había terribles maldades y todas esas cosas. Y mira nuestra época y dice, no, no, me falta, me falta. Me quedo corto, me quedo corto. No me están entendiendo. Así que, mire, mi regreso va a ser como en los días de Noé, pero también va a ser como en los días de Lot. Es decir, Él tuvo que unir dos épocas para mostrar cómo sería la nuestra. Y si ustedes miran, las características de los tiempos de Noé se parecen a las de los tiempos de Lot, pero también tenían sus diferencias. Miren el versículo 27. Comían, Génesis, perdón, Lucas 17, 27. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. En los días de Lot, comían, bebían. Bueno, en los días de Noé también comían, bebían. Se parecen. ¿Qué más? Compraban, vendían. En los días de Noé no compraban ni vendían, pero en los de Lot sí. Sí, plantaban y edificaban. Sí, en los días de Lot plantaban y edificaban, pero en los días de Noé no. En los días de Noé se casaban y se daban en casamiento. Sin embargo, vemos que en los días de Lot no menciona nada de que se casaban y se daban en casamiento. Queridos amigos, las características de nuestra época es la sumatoria de la época de Noé con la época de Lot. Y me voy a referir en este caso a esa característica que está allí donde dice que en los días de Noé se casaban y se daban en casamiento. ¿Qué era lo que sucedía? Se casaban las antediluvianos. Se divorciaban. Se volvían a casar. Se volvían a divorciar. Se volvían a casar. Y se divorciaban tres, cuatro, cinco veces. Se seguían casando y se seguían divorciando. En los días de Lot no menciona nada de casarse y darse en casamiento. No se casaban y se divorciaban. En los días de Lot no se casaban. Solamente iban a vivir juntos. En los días nuestros se están sucediendo ambas cosas. Hay personas que se casan, se divorcian, se volvían a casar, se volvían a divorciar, se volvían a casar, se volvían a divorciar. Artistas de cine, lo vemos las noticias, se volvió a divorciar, se va a casar de nuevo, ahora está enamorado otra vez, ya va por el tercer matrimonio, lo vemos. Y la gente común también se casa, se divorcia, se casa. Pero también tenemos en nuestra época, como en los tiempos de Sodoma, no, casarse, ¿eso para qué? Así que no es necesario casarse. ¿Qué es el matrimonio? Algunos dicen, es que el matrimonio es un papel. A nosotros no nos une un papel. Querido amigo, el matrimonio no es un papel. El matrimonio, si ustedes miran las Sagradas Escrituras, está en Génesis. Cuando Dios creó al hombre, Dios creó el matrimonio. ¿Y qué es el matrimonio? Veámoslo rápidamente. En Génesis 1, 28, Dios creó al hombre, desde el versículo 27, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. No varón con varón, no hembra con hembra. Varón y hembra los creó. ¿Cómo creó Dios las cosas? Versículo 28, miren lo que viene aquí. Y los bendijo Dios. Después que los creó varón y hembra, Dios procedió a bendecirlos. Les dio su bendición. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad, multiplicados, y llenad la tierra. Hizo juzgadla, y señorean los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias del campo, y en todo lo que se arrastra sobre la tierra. Así que en Génesis 1, 28, Dios hizo dos cosas. Y yo quiero tomar aquí en el tablero, Dios hizo dos cosas. Paso uno, ¿verdad? Paso uno, los bendijo. Los bendijo Dios. Ese es el paso uno, la bendición de Dios. Y luego tenemos el paso dos, les dijo, ¿qué les dijo Dios? Fructificad. ¿Qué más les dijo? Multiplicaos. Y también les dijo, llenen la tierra. Pero notemos el orden, queridos amigos, en que Dios les dice eso. Tiene a la pareja edénica, a Danieva, los creó varón y hembra, y entonces Dios procede a bendecirlos. Los bendijo Dios. ¿Qué quiere decir eso? El matrimonio. El matrimonio es cuando estamos enamorados, y los novios se quieren y el novio le dice a ella, mi amor, yo quiero vivir contigo el resto de la vida, yo no me quiero separar de ti, contigo en lo que venga, en la buena o en la mala, pero juntos. Está bien. Y entonces, ¿te casas conmigo? Ya, bueno, está bien, nos casamos, y se reparten las tarjetas, y todo bien bonito, invitan a los amigos, no alcanzan las invitaciones. Está bien. Entonces, el día de la boda está la iglesia llena, y la novia viene bien hermosa. ¿De qué color viene vestida la novia? De blanco. Desfila por el centro en su vestido blanco. ¿Por qué de color blanco? ¿Por qué blanco? A ver, ¿qué significa el blanco? Muchos dicen pureza. El blanco es pureza. Por eso la novia viene de blanco. Lo que nunca me han dicho es por qué el novio viene de negro. No, elegancia. El negro significa elegancia, un smoking bien elegante, ¿verdad? No vamos a pensar mal, no, 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 no. Así que, allí vienen, suben a la plataforma, aquí está el ministro, el pastor, ungido de Dios, y dice, nos hemos reunido para unir a esta pareja, y mira qué es lo que el pastor hace, o el ministro. El líder espiritual dice, arrodillémonos, unan sus manos, y el pastor ora y dice, Dios, bendice a esta pareja, bendice a este joven, bendice a esta dama, que su hogar, que esto, que aquello cuida, le dirige, y Dios pide la bendición, y ahí se está dando el paso uno, y los bendijo Dios. Terminan de orar, se ponen de pie, y el pastor dice, les presento a los flamantes esposos, y ahora están casados. Lo que Dios juntó, que no los separe el hombre. Y entonces, ya están casados. Paso uno, y los bendijo Dios. Paso dos, bueno, ya están casados, ahora se van de luna de miel, felices, amarse, entonces viene fructificar, vienen multiplicados, y se llenan la tierra, porque eran dos, después son cuatro, después son cinco, después son seis, algunos llegan a ser nueve, doce, depende, hoy en día, dos es suficiente, entonces, pero fructificaos, o sea, paso uno, los bendijo Dios, se casaron, paso dos, ok, se van de luna de miel, y tienen sus niños, sus lindos bebés, y es un hogar feliz, ese es el orden que Dios dio. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día, algunos dicen, no, 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 paso uno no, vámonos directo al paso dos, y entonces, van a vivir juntos, a fructificar, a multiplicarse, a llenar la tierra, sin haber ido al paso uno, que es, y los bendijo Dios. Y eso era lo que estaba pasando, en los tiempos de Sodoma, ni se casaban, ni se daban en casamiento, pero en los tiempos de Noé, se casaban, se divorciaban, volvían a casarse, volvían a divorciarse, eso no, no, así no es hermanos, en nuestra época, se están dando las dos cosas. Yo te invito, porque cuando Cristo llega a nuestras vidas, amigos, nos encuentra como estamos, no conocíamos, era la costumbre, aquellos que dicen, no es que el matrimonio, es un papel, y a nosotros no nos une un papel, yo le hago una preguntita, amigo, cuando Dios los bendijo, Adán y Eva, en el Edén, y los bendijo Dios, y después le dijo, fructifique, multiplique, quien se llena en la tierra, será que Adán salió con el papel allá, a la notaría primera del Edén, a que le autenticaran, y le protocolizaran el matrimonio con Eva, no había notaría, no había ningún papel, pero estaban casados, porque, ¿qué es el matrimonio? el matrimonio es la bendición de Dios, y los bendijo Dios, claro, hay personas que, bueno, no van ante Dios, van ante un juez, y el juez, investido de la autoridad del país, también, bueno, los casa, los declara esposo, esposa, el matrimonio es eso, ir, a que la unión sea legalizada, por una autoridad, pero en los tiempos de Noé, se casaban, y en los de Lot, no se casaban, hoy en día se dan las cosas, unos se casan, otros no se casan, por eso Dios tuvo que unir ambas épocas, queridos amigos, y estas dos épocas nos muestran, como es la nuestra, en nuestra época se están dando todas las señales, la maldad es mucha sobre la tierra, el pensamiento de las personas de continuo, es lo malo, lo malo, lo malo, entonces Dios mira la tierra y dice, voy para allá, y entonces Cristo viene, ahora bien, ya hemos visto los dos primeros diluvios, el primer diluvio, el de Noé, el de diluvio universal, y el segundo diluvio, el de Sodoma, vamos a ver cuál es el tercer diluvio, ahora si vamos con nuestra Biblia, Apocalipsis 20, Apocalipsis capítulo 20, y vamos a ver el tercer diluvio, sobre la tierra, y mientras ustedes lo buscan, vamos aquí a borrar esta explicación, que espero que haya quedado, clara, Apocalipsis 20, lleva en sus Biblias un título, que título tiene Apocalipsis 20, el milenio, o los mil años, y vamos a leer, que sucede en el milenio, Apocalipsis 20, leo del 1 al 10, vamos a leer, la primera parte, dice, vi a un ángel, que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena, en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató, por mil años, y, lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, ¿se acuerdan que vimos el tema del sello de Dios? y puso su sello sobre él, vamos a ver, yo les dije, en un tema anterior, que Satanás mismo, iba a ser sellado, ya lo vamos a explicar, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos, mil años, después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo, este evento, de los primeros tres versículos, de Apocalipsis 20, es la segunda venida de Cristo, vi un ángel que descendía del cielo, es la segunda venida de Cristo, ya vimos ese tema anteriormente, y sabemos lo que sucedió, en la segunda venida de Cristo, como quedó la tierra, como quedó la tierra, después de la segunda venida de Cristo, ya lo sabemos, totalmente despoblada, vacía, los impíos, todos muertos, los que sobrevivieron, en la segunda venida de Cristo, los que se pudieron mantener en pie, los sellados, fueron arrebatados, para llevar a la nube, los muertos en Cristo, resucitaron primero, los impíos, no resucitaron, en la segunda venida de Cristo, los impíos muertos, muertos se quedaron, entonces, allí tenemos, que la condición, en que queda el planeta tierra, después de la segunda venida de Cristo, los únicos sobrevivientes, son llevados a la nube, para irnos con el Señor al cielo, quieres ir, quieres estar a bordo de esa nube, hay un lugar para ti, pero debes decidirte, debes hacer el pacto con Dios, este es el tiempo del pacto, así que la tierra, en la segunda venida de Cristo, queda totalmente vacía, oscura, sin vida, caótica, destruida, las ciudades arrasadas, cadáveres de impíos, por todos lados, en los cinco continentes, y por eso dice aquí, en lenguaje simbólico, vi a un ángel, que descendía del cielo, ese ángel es Cristo, en la segunda venida de Cristo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano, que quieres decir, queridos amigos, que, desciende con la llave del abismo, el término abismo, es usado en la Biblia, para determinar, la tierra, nuestro propio planeta tierra, pero en estado caótico, desolado, vacío, oscuro, y sin vida, ejemplo de esto, lo podemos ver en Génesis, 1, 1 y 2, mire como estaba la tierra, antes de ser creada, en el principio, creó Dios, los cielos, y la tierra, y dice, y la tierra estaba, desordenada, y vacía, como estaba la tierra, desordenada, y vacía, y las tinieblas, mire, la tierra está desordenada y vacía, y las tinieblas, estaban sobre la faz del abismo, en que estado estaba la tierra, así desordenada, vacía, sin vida, oscura, en estado de abismo, eso es abismo, la tierra en ese estado, y el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas, el ángel que desciende del cielo, es la segunda venida de Cristo, él tiene la llave del abismo, porque él tiene el poder, él es el creador, cuando la tierra estaba desolada, vacía, sin vida, caótica, oscura, antes de la creación, él tiene la llave del abismo, él puede convertir la tierra, de ese estado, a un hermoso paraíso, un Edén, una tierra maravillosa, porque él tiene la llave, él la pasó de abismo, a paraíso, y la tierra, por seis mil años, aún en la historia de pecado, se mantuvo hermosa, la tierra sigue siendo hermosa, unos paisajes lindísimos, que nos asombran, aún después de seis mil años de pecado, pero el que tiene la llave, de hacer que el abismo, se convierte en un hermoso paraíso, en su segunda venida, toma este hermoso planeta, y lo vuelve a convertir, de paraíso, otra vez en abismo, por el estado en que queda la tierra, en la segunda venida de Cristo, por eso dice que él tiene la llave del abismo, y además él trae una gran cadena en la mano, para qué es utilizada la cadena, para atar, y cuál es la cadena, y a quién viene a atar, dice el versículo 2, y prendió al dragón, acuérdense, que el único que derrota a Lucifer, es Miguel, y una vez más, en este momento, de la segunda venida de Cristo, Miguel derrota a Lucifer, y en la segunda venida de Cristo, se le llama a Cristo, que cuando él habla, tiene la voz del arcángel, recuerda en el texto de primera de Tesalonicenses, 4, 16 y 17, cuando dice, y el Señor mismo, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, resucitarán primero, nota que dice, que cuando él habla, es la voz del arcángel, porque aunque tiene forma humana, se llama Jesús, él sigue siendo el comandante de los ángeles, él sigue siendo Miguel, él sigue siendo quien es como Dios, así que prendió al dragón, en la segunda venida, lo prendió, lo ató, dice, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por cuánto tiempo, por mil años, así que desde el momento de la segunda venida, en adelante, comienza un periodo de mil años, que van hasta cierto evento, que vamos a ver ahorita cuál es, mil años, así que, y durante esos mil años, dice que Satanás quedó como, atado, Satanás atado, ahora, cómo podrá ser posible, que Satanás sea atado, dice aquí, prendió al dragón, la serpiente antigua, y lo ató por mil años, versículo 3, y lo arrojó al abismo, es decir, Satanás queda, en la tierra, y la tierra está en estado caótico, es decir, de abismo, está bien, está claro hasta ahí, entonces dice, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso, su sello, sobre él, para que no engañase más, a las naciones, ¿cuáles naciones? es que no hay naciones, ¿cómo queda todo el mundo, en la tierra, después de la segunda venida de Cristo, los que se pierden, los que no suben a la nube, los que no sellaron su pacto, con sacrificio, con Jesús, mueren, son destruidos, ya lo vimos en el tema, cinco jinetes, cabalgan hacia la tierra, así que, toda la tierra está llena de cadáveres, los únicos vivos, nos fuimos con Jesús en la nube, tú vas ahí, quieres ir, ¿no? ¿quiénes quedan en la tierra, durante esos mil años? Nadie, cadáveres, Satanás, y sus ángeles caídos, pregunto, ¿a quién podrá engañar ahora a Satanás, si no hay nadie? Exactamente, a nadie, así que Satanás, que es el maestro del engaño, mientras hay naciones, mientras haya seres humanos, sobre la tierra, él estará engañando, pero Cristo le quita a la gente, los que no son salvos, quedan muertos, y los que son salvos, nos llevan la nube, al tercer cielo, y allá estaremos con él mil años, Satanás queda solo en la tierra, no tiene a quién engañar, queda aburrido, no puede hacer nada, va a Japón, cadáveres, va a Rusia, cadáveres, viene a Sudamérica, cadáveres, va a Alaska, cadáveres, va a Australia, cadáveres, va a cualquier parte, las islas de los mares, todo es cadáveres, no hay nadie vivo, no hay nadie a quien engañar, así que queda atado, y ahí dice, lo ató, lo arrojó al abismo, y lo encerró, y dice, y puso su sello sobre él, ¿qué es esto de, y puso su sello sobre él? ¿se acuerda cuando vimos el tema del sello de Dios? un amigo me decía, el sello de Dios es el Espíritu Santo, yo no sé cómo puede, si Satanás es sellado aquí, y puso su sello sobre él, tú te imaginas a Satanás recibiendo al Espíritu Santo, no, no es así, el sello de Dios no es el Espíritu Santo, ¿cuál es el sello de Dios? el sello de Dios es el Shabbat, ¿qué significa eso? reposo, es decir, el cuarto mandamiento, el que es el sello de Dios, el que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, descansar, reposar, reconocer a Dios como nuestro creador, Satanás ha descansado, ha reposado, ha guardado el sábado, ha guardado los mandamientos de Dios, no, ahora bien, como la tierra queda vacía, todos muertos, y Satanás queda aquí en la tierra, solo encerrado, en la tierra oscura, caótica, sin vida, entonces, él no puede engañar a nadie, porque no hay nadie, ¿sabe qué le está diciendo Dios? Satanás, los sábados que no me has guardado, durante toda tu vida, me los vas a guardar juntos, tú te imaginas, mil años, de 365 días, más los años bisiestos, y todos van a ser para Satanás, ¿qué? reposo, no va a ser nada, imagínate que Cristo viniera, que la segunda venida de Cristo sea un martes, no sabemos qué día, el día y la hora nadie lo sabe, pero vamos a suponer, que Cristo viene un martes, al día siguiente la segunda venida de Cristo, miércoles, no, para Satanás será Shabbat, reposo, no hace nada, el jueves, no, no será jueves, será otro Shabbat, y luego viene el viernes, no, pero para Satanás no será viernes, será más Shabbat, y luego sábado, otro Shabbat, y luego viene domingo, Shabbat, lunes, otro Shabbat, serán mil años, de puros Shabbat, ahora bien, si el sello de Dios, no es el reposo, del cuarto mandamiento, entonces, ¿qué es lo que Satanás está haciendo aquí? porque hablan aquí de, y puso su sello sobre él, queridos amigos, una vez más confirmamos, cuál es el sello de Dios, el sello de Dios, es el reposo, del cuarto mandamiento, ahora nota que el sello de Dios, no le es puesto a Satanás, en la frente, porque en la frente significa, aceptación, en la frente significa, voluntad, o sea que Satanás lo acepta, voluntariamente, no, Satanás nunca lo aceptará, por lo tanto el sello de Dios, no le es puesto a Satanás en la frente, sino, y puso su sello, ¿dónde? Sobre él, o sea, todo él es sellado, porque Satanás es obligado, a descansar, exactamente, por mil años, metiendo los años bisiestos, más o menos, vienen siendo, 365 mil, 250 días, todos, Shabbat, para Satanás, y es sellado, tiene que reposar, le guste o no, porque no hay nadie, porque las naciones, todos murieron, en la segunda venida de Cristo, y los únicos que están vivos, que él pudiera engañar, ya no los puede engañar, porque son los hijos de Dios, y nos fuimos, ¿dónde? En la nube con Jesús para el cielo, ya tú estarás en el cielo, amén, ¿quieres ir? ¿o te quieres quedar acá? ¿Qué pasó después? Y dice que todo, hasta que se fuesen cumplidos mil años, y después de esto, debe ser desatado un poco de tiempo, así que, esta, esta situación, este estado de cosas, van a suceder por mil años, pero después de que se cumplan los mil años, algo va a suceder, que ya Satanás, ya no estará más encerrado, ¿qué es lo que va a suceder? Versículo 4, mientras en la tierra, está pasando esto, de que Satanás está, o sea, tiene que reposar, meditar, no hace nada, no puede engañar a nadie, porque no hay nadie, los cadáveres, de los impíos, están por todos lados, los esqueletos, se están volviendo polvo, son mil años, mientras tanto, ahora la Biblia muestra, que está pasando en el cielo, donde espero que tú estés, ya también allí, dice, versículo 4, y vi tronos, y se sentaron, sobre ellos, los que recibieron, la facultad, de juzgar, y vi las almas, de los decapitados, por causa del testimonio, de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían, adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no habían recibido, la marca en las frentes, ni en sus manos, y vivieron, y reinaron con Cristo, mil años, así que, mientras los impíos, están muertos en la tierra, los justos, el pueblo de Dios, los redimidos, dice que reinaremos, y reinaremos, con Cristo, ¿qué más haremos, los redimidos? juzgaremos, ¿qué es lo que vamos a juzgar? el pueblo de Dios, que está arriba en el cielo, ¿qué es lo que vamos a juzgar? mira, en esos mil años, cuando estemos allá, va a ser una época, muy linda, estaremos con los ángeles, mil años, en el mar de vidrio, allá en el tercer cielo, nos van a hospedar, vamos a estar allá por mil años, con Jesús, María, la Virgen, la mamá de Jesús, los apóstoles, David, Noé, Adán, Abel, todos ellos, ahora mira lo que sucede, allá va a haber sorpresas, sorpresas en el aspecto, que va a haber personas, que, no nos imaginábamos, que iban a ir, y de pronto, uy mira quien está aquí, uy como si ese era pagano, apedreaba a los cristianos, se hacía así, pero, ¿por qué llegó allá? O de pronto, alguien que tú esperas ver allá, porque era muy consagrado, muy entregado, y lo vas a buscar, y de pronto, no lo vas a encontrar, y uy en acá, ¿y por qué no está aquí? Esa sorpresa, entonces vamos a juzgar, ¿qué es lo que vamos a juzgar? Dice la Biblia, en primera de Corintios, 6, 2 al 3, primera de Corintios, 6, 2 al 3, hoy, ¿o no sabéis, que los santos, han de juzgar al mundo? ¿Quiénes? Los santos, los redimidos de Cristo, ¿no sabéis, que los santos, han de juzgar al mundo? ¿Qué más? Y si el mundo, ha de ser juzgado, por vosotros, ¿sois indignos, de juzgar, cosas más pequeñas? ¿O no sabéis, que hemos de juzgar, a los ángeles? ¿Cuáles ángeles? Lucifer, y todo su rebelde, legión de ángeles caídos, allá, vamos a conocer, los nombres, de los demás ángeles, ahorita, solo conocemos, el de Lucifer, pero, todos los ángeles, tienen su nombre, y veremos allá, en el cielo, los registros, de cómo fue, la rebelión de ellos, en el cielo, y podemos ver, caso por caso, por eso, nos van a dar mil años, suficiente tiempo, para revisar todo, Dios no necesita hacerlo, Él no necesita, decir, bueno, revísenme los libros, a ver, me equivoqué, de pronto, trayendo a alguien, que no debí traer, de pronto, alguien que debí traer, se quedó en la tierra, y está ya muerto, con los impíos, el Señor dice, mira, yo juzgué, a quienes debí traer, y a quienes debí dejar, ahí están los libros, dicen Daniel 7, dice, y los libros, serán abiertos, o sea, podremos revisar, los registros, de la historia, tanto de los ángeles, como de los humanos, por mil años, de toda la historia, de la humanidad, y entenderemos, entonces, muchas cosas, por ejemplo, imagínate, este caso, Esteban, Esteban estará, en el mar de vidrio, alabando a Dios, allá, contento, con la corona de vida, las arpas, y alabando, y los redimidos, y de pronto, Esteban mira hacia allá, uy, y ve allá, cantando con un arpa, cantando feliz, a Saulo de Tarso, tú te imaginas eso, y Esteban puede decirle a un ángel, oiga, dígale al Señor, que se le coló uno, te imaginas eso, quién, quién, aquel, aquel, el que está cantando más fuerte, ah, Pablo, no, él no se llama Pablo, se llama Saulo, yo lo conozco, él dirigió mi apedreamiento, yo morí en la tierra, y, sí, Esteban, es verdad, y tú te acuerdas que tú oraste, Señor, no les tomas en cuenta su pecado, pues Dios te escuchó la oración, ¿cómo así? Venga para acá, Esteban, y van a llevar a Esteban a los libros, y van a mirar los libros, y mira aquí, sí, te juzgaron el Sanedrín, y entonces, te arrastraron hacia afuera, y te tiraron contra la pared, y entonces, se te iban a apedrar, y quien dirigía el apedreamiento, era un joven llamado Saulo, y sus ropas las pusieron a los pies de Saulo, y te apedraron, y tú moriste orando por ellos, ahí se acabó tu vida, ¿verdad? Pero mira lo que pasó después, y Saulo respirando odio contra la iglesia, uy, siguió, sí, siguió después de que tú moriste, siguió y se fue a Damasco, hasta allá llegó, uy, pero qué hombre tan pendenciero, sí, sí, él siguió para allá, y entonces, va a llegar, y va llegando a Damasco, un rayo de luz, cae al suelo, no ve la luz, y una voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y de quién era esa voz? Mira, era Jesús, ¿quién eres Señor? dice Saulo, soy Jesús a quien tú persigues, un momentico, Jesús en persona, bajó a hablar con Saulo, claro, no es que nadie se le podía enfrentar, tuvo que ir el mismo Señor, lo tiró al suelo con un rayo de luz, en pleno mediodía, lo dejó ciego, y él preguntó, ¿quién eres Señor? Dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo, entra en Damasco, oye espera, y allí se te dirá lo que es necesario hacer, y estuvo ciego tres días, a los tres días, un discípulo llamado Ananías entró, le impuso las manos, sus ojos recobraron la vista, y Esteban leyendo los libros, la historia de Saulo, y dice, y lee acá, recobrando la vista, al instante, fue bautizado, se bautizó, sí, Esteban se bautizó, y comenzó a predicar el Evangelio, y lo apedrearon en tal parte, y lo metieron a la cárcel en tal otro, le golpearon, lo arrastraron, fundó iglesias, escribió epístolas que fueron parte del Nuevo Testamento, para los cristianos, de las épocas posteriores, y él fue salvo, y cuando Esteban esté terminando de mirar los registros, mirará hacia atrás, y tiene ahí cerquita, a Pablo, y Pablo le dice, Esteban, te estaba buscando, te quería pedir perdón, Esteban, pero ya Esteban ha mirado los libros, y vio la historia posterior, y Esteban dice, no, no me tienes que pedir perdón, perdón, le tenemos que pedir a Dios todo, porque todos somos pecadores, y Saulo abraza a Esteban, y Esteban se abraza con Saulo, que ya no se llama Saulo, se llama Pablo, y juntos vivirán la eternidad, ambos fueron arrancados, de las manos de Satanás, redimidos allá, amén, sorpresas, de personas que pensábamos que no iban a ir, y allá van a estar, pero puede ser el caso, de personas que tú pensabas, que iban a ir, y cuando llegas allá, oye, donde está fulano de tal, no, no está, como, pero si era, era consagrado, era anciano de iglesia, y daba estudios bíblicos, y daba conferencias de apocalipsis, es un ejemplo no más, no, y entonces allí, de pronto te van a decir, no vino, pero como Señor, es injusto, es injusto Señor, es un ejemplo que estoy poniendo, no, y entonces el Señor te dice, ven a ver los libros, y vas a ver los libros, y daban las conferencias de apocalipsis, y todo bonito, y la gente se entregaba a Jesús, y ves más abajo, y dice, uy mire lo que hacía, cuando terminaba la conferencia, uy mire, ¿por dónde se fue, cuando terminó la conferencia? uy que no iba a pensar, y con la carita que tenía, no, y nos vamos a dar cuenta, de pronto de cosas, que no sabíamos, pero en los libros quedaron, y lo cierto, es que los redimidos, en apocalipsis, la alabanza de los redimidos, queridos amigos, es, al cordero, que fue inmolado, digno es de recibir la alabanza, la gloria, la honra y el imperio, dice, porque tus juicios, son justos, y verdaderos, como quien dice, en el milenio, le vamos a decir todo, señor, tal persona, que yo quería, que viniera a la eternidad, que yo quería, que viviera con nosotros aquí, la vida eterna, no vino, pero sabe que no vino, porque no quiso, tú le diste todas las oportunidades, señor, tus juicios, son justos y verdaderos, me duele, porque era un familiar, un ser querido mío, pero señor, no quiso, tú le diste oportunidad, pero no quiso, así que, tú no tienes la culpa, no se quiso salvar, ahora, ¿quién queridos amigos? allá estaremos por mil años, en trono, juzgando y reinando con el señor, por mil años, ahora, ¿qué pasa, después de esos mil años de juzgar? versículo 5, Apocalipsis 25, dice, pero los otros muertos, ¿a cuáles, cuáles son los otros muertos? ¿se acuerdan que en la segunda venida, primera de tesalonicenses 4, 16, y los muertos en Cristo, resucitarán primero, y esos estamos en el cielo con el señor, los otros se quedaron muertos acá, entonces, los otros muertos, son los impíos, vamos a ponerlo aquí, los otros muertos, los que durante el milenio, estuvieron en la tierra, pulverizados, ¿qué pasa con ellos, después del milenio? dice el versículo 5, pero los otros muertos, no volvieron a vivir, hasta que se cumplieron mil años, es decir, resucitan al final, pero resucitan después de los mil años, ¿verdad? esta es la primera resurrección, dice el versículo 6, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección, la muerte segunda, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años, ahora bien, aquí la Biblia está hablando, de dos resurrecciones, en la segunda venida de Cristo, está la primera resurrección, quienes resucitan aquí, los justos, y los muertos en Cristo, resucitarán primero, y volvemos a vivir, y nos vamos con Cristo mil años, los otros, los que no murieron en Cristo, se quedan muertos, y cuando resucitan, dice, pero los otros muertos, no volvieron a vivir, hasta que se cumplieron mil años, aquí, vamos a ponerlo aquí, la segunda, resurrección, segunda resurrección, ¿cuándo se da la segunda resurrección? ¿cuándo se da la segunda resurrección? cuando desciende la nueva Jerusalén, el mundo está oscuro, caótico, sin vida, pero por mandato de Dios, al descender la nueva Jerusalén, los impíos se ponen de pie, vuelven a vivir, y Satanás comienza a ver, como después de mil años, de no hacer nada, de estar en Shabbat, prolongado, de estar sellado, con el sello de Dios, por mil años, los muertos, resucitan, segunda resurrección, ahora, ¿cuál de las dos resurreciones, bienaventurado? dice, bienaventurado, el que tiene parte, en la primera resurrección, ¿por qué? porque esta resurrección, es para vida eterna, pero los otros muertos, que vuelven a vivir, en la segunda resurrección, pobrecito, es lo que les espera, ellos van a resucitar, para ver, que era verdad, lo que les fue dicho, pero van a morir eternamente, yo me imagino, alguien, Dios, Dios no lo quiera, pero que tal alguien, que de repente, está muerto, en su tumba, de pronto, abre los ojos, se sienta, saca la cabecita así, de la tierra, y mira para todos lados, y de repente, ve que en la tumba, de al ladito, alguien también está saliendo, y le dice, oiga hermanito, esta es la primera, o la segunda, resurrección, y el otro le diga, yo creo que es la segunda, porque no veo ángeles, ni veo a Cristo, por ningún lado, creo que esta es la segunda, hermano, mejor vuélvanse a acostar ahí, porque no les espera nada bueno, porque los bienaventurados, ¿quiénes son? Bienaventurado, el que tiene parte, en la primera resurrección, estos son los que murieron, en Cristo, resucitarán primero, los otros muertos, no volverán a vivir, sino hasta que se cumplan, los mil años, y que sucede, cuando ellos se despiertan, después de mil años, versículo 7, cuando los mil años, se cumplan, Satanás, será suelto de su prisión, ¿por qué suelto de su prisión? porque ya, vuelve a haber personas, y como vuelve a haber personas, que hace Satanás ahora, vuelve a engañar, e insiste, en que todavía puede ganar, la guerra cósmica, entre el bien y el mal, dice, cuando se cumplan, los mil años, Satanás, será suelto de su prisión, ¿y qué hace? en vez de salir, a decirle, ¿sabe qué persona? discúlpeme, yo me equivoqué, en estos mil años, he meditado mucho, mi obra no ha sido buena, los engañé, perdónenme, vamos a hablar con Dios, a ver si me, no, ¿sabe qué hace Satanás, después de mil años, de estar solo, meditando, y en medio de tanto caos, y destrucción? la Biblia dice, en el versículo 8, y saldrá, a engañar, a las naciones, que están, en los cuatro, ángulos de la tierra, vuelve a ir, a los cinco continentes, donde están, todos son impíos, y todos resucitados, resucitan como bajaron, a las tumbas, con los mismos cuerpos, envejecidos, el que tenía un brazo, se resucita sin el brazo, el que murió con cáncer, se sigue levantando, con el cáncer, no hay renovación, del cuerpo, como el caso de los justos, que resucitamos, con un cuerpo, para la eternidad, transformado, no, dice aquí, que engaña, a las naciones, que están en los cuatro, ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos, para la batalla, y el número, de los cuales, era como la arena del mar, y subieron, sobre la anchura, de la tierra, y rodearon, el campamento, de los santos, la ciudad, amada, es decir, aquí en Apocalipsis 20, se presenta, ya la nueva Jerusalén, habiendo bajado, a la tierra, aunque su descenso, se explica en Apocalipsis 21, 1, vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, y en el 2 dice, y vi la nueva Jerusalén, descender de Dios, dispuesta, como una esposa, ataviada para su marido, ahí ya la nueva Jerusalén, está en tierra, es decir, los mil años, terminan, cuando la nueva Jerusalén, desciende, y en ella, vienes tú, viene tu familia, que también se convirtió, como tú, viene Cristo, vienen, todos los redimidos, de todas las edades, de Adán, Eva, Abel, todos, y cuando la nueva Jerusalén, toca tierra, por mandato de Dios, los impíos se levantan, y comienzan a ver esa luz, allá en el horizonte, y comienzan a acercarse, y van hasta allá, y descubren que es una ciudad, hermosa, la nueva Jerusalén, las medidas, de la nueva Jerusalén, se muestran, en Apocalipsis 22, dice que, 12 mil estadios, de largo, 12 mil estadios, de ancho, eso da más o menos, 2 mil 200 kilómetros, de largo, por 2 mil 200 kilómetros, de ancho, si las medidas, de la nueva Jerusalén, son literales, estamos hablando, de una ciudad, de más de, 4 millones, de kilómetros cuadrados, estamos hablando, de una ciudad, que es, cuatro veces, nuestro país, Colombia, es una ciudad, que es, un poquito, mayor, que, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, y Bolivia, juntos, y todavía, sería, más grande, hay algo, imposible para Dios, es para Dios, imposible, hacer una ciudad, de ese tamaño, con razón, tiene 12 cimientos, es que es muy grande, porque hay lugar, para todos, en la casa de mi padre, dijo Jesús, muchas moradas hay, y ahí hay una casa, para ti, está esperando, que tú llegues, pero estás aquí, indeciso, que todavía no sé, es que no sé, voy a esperar, otro poquito, y Satanás feliz, de que tú sigas esperando, porque entre más esperes, para comenzarte, a prepararte, para encontrarte con Dios, estás perdiendo el tiempo, ¿qué sucede ahora? suben sobre la anchura, de la tierra, y rodean el campamento, de los santos, la ciudad amada, mira, en ese momento, la multitud, de todos los impíos, de todas las edades, de todas las épocas, de la tierra, juntos, están rodeando, la nueva Jerusalén, dentro, está Jesús, con su pueblo, las puertas, de la nueva Jerusalén, se cierran, están cerradas, los impíos, quieren tomar la ciudad, Satanás les hace creer, que con todos los ejércitos, del mundo, juntos, a la vez, él dice, si solo con los romanos, yo sembré el terror, en la tierra, si solo con los nazis, casi acabo con los judíos, ahora, ¿qué tal con los babilonios, los griegos, los romanos, los anglosajones, de la edad media, la inquisición, todo junto, los alemanes, los comunistas, todos juntos, ejércitos, juntos, para destruir, al pueblo de Dios, él dice, esto es pan comido, esa ciudad, va a ser nuestra, queridos amigos, por cada impío, que esté fuera, de la nueva Jerusalén, en los alrededores, de la nueva Jerusalén, por cada impío, que esté allí, hay alguien, a quienes ellos, odian, con todas sus fuerzas, que estará dentro, de los muros, de la nueva Jerusalén, ejemplo, Caín estará afuera, ¿quién estará dentro, de la nueva Jerusalén? Abel, Herodías, estará afuera, ¿quién estará dentro? Juan el Bautista, Jezabel, estará afuera, Elías estará dentro, Faraón estará afuera, Moisés estará dentro, y así, por cada impío, que esté fuera, de la nueva Jerusalén, hay alguien, que ellos, odian mucho, que está ahí, y dicen, no, no puede ser, que él esté allá, yo acá, estoy afuera, en este mundo, oscuro, no hay agua, está toda la tierra, desgarrada, y ellos, con esa ciudad, tan bonita, llena de árboles, no, no, eso tiene que ser mío, de Dios, y dice la Biblia, que estando en ese momento, que su número, era como la arena del mar, sabe quien irá delante, de la gran multitud, el hombre más perfecto, alto, fornido, simpático, entre ellos, Caín, el primer descendiente, de aquel hombre, Adán, que salió de las manos, del creador, y Caín, con toda esa inteligencia, primer descendiente, de nuestro padre Adán, creado por Dios perfecto, Caín usa su inteligencia, para tramar el mal, y Caín, irá comandando, la gran multitud, de millones, y millones, de personas impías, que quieren destruir, la Nueva Jerusalén, y tomarla para ellos, cuando ellos, están en esa situación, que sucede, dice la Biblia, dice el versículo 9, y subieron, sobre la anchura, de la tierra, y rodearon el campamento, de los santos, la ciudad amada, y de Dios, y aquí viene el tercer diluvio, sobre la tierra, y de Dios, descendió, fuego, del cielo, y los consumió, y el diablo, que los engañaba, fue lanzado, en el lago de fuego, y azufre, donde estaban, la bestia, y el falso profeta, ahora bien, que es esto, de, el lago de fuego, y azufre, que será eso, la Biblia, es su propio intérprete, acuérdate, que Apocalipsis, está escrito, en un lenguaje simbólico, y Apocalipsis, mismo, nos dice el símbolo, y nos dice su significado, si volteamos la página, Apocalipsis 21, 8, nos dice, que ese es el lago de fuego, y azufre, donde será lanzado el diablo, dice, Apocalipsis 21, 8, pero los cobardes, e incrédulos, los abominables, y homicidas, los fornicarios, y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte, en el lago, que arde con fuego, y azufre, que es, la muerte segunda, así que, el lago de fuego, y azufre, es un lenguaje simbólico, para mostrar, la muerte eterna, dejarán de existir, después que, desciende la nueva Jerusalén, los impíos resucitan, Satanás los vuelve a engañar, te rodean la ciudad, quieren tomarla, pero de Dios, vino el tercer diluvio, y el fuego, consumió la tierra, y destruyó todo, y, la tierra, que destruye a los impíos, también destruye a los ángeles caídos, y el mismo Satanás, morirá aquí, queridos amigos, Lucifer, nació en el cielo, pero morirá, sobre la superficie de la tierra, él lo sabe, por eso la Biblia dice, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, la Biblia dice, porque él sabe, que le queda, poco tiempo, él sabe por donde van las profecías, él sabe lo que viene, después de la segunda venida de Cristo, él sabe que le quedan mil años, donde no va a hacer nada, pero sabe que al final, por más que lo intente, él va a morir, él lo que quiere, es no morirse solo, él quiere muerte eterna, para él, pero también para todos los que estén con él, los que les falte valor, para decir, voy a dar el paso, muchos decimos, yo creo, yo creo, yo sé que esto es así, pero déjame decirte, con mucho respeto, acostúmbrate a poner el pie, donde pones las palabras, querido amigo, si tú crees, da el paso, porque de eso se trata, ese fue el conflicto del Edén, desde el Edén comenzó, crees o no crees, Eva tenía que elegir, Dios dice que si como del fruto, me muero, la serpiente dice, no moriréis, y ella decidió creerle, pero a la serpiente, creer, el problema es de creer, ahora Dios nos está dando, una segunda oportunidad, y tú sabes lo que Dios dice, y tú sabes lo que dice el mundo, tienes que decidirte, en qué crees, yo te aconsejo, con mucho amor, y con mucho aprecio, que creas en Dios, y que le creas a Dios, y que tus acciones sean, de dar el paso, donde tú dices que crees, y allí muere Satanás, y los impíos, la ciudad, el planeta entero, se convierte, en un, mar de fuego global, es decir, toda la tierra, el fuego, que destruye a los ángeles caídos, llena todo, y la tierra, toda entera, es cubierta, por ese fuego del cielo, tercer diluvio, ya vimos cual fue el primero, el de Noé, destruyó los impíos, el segundo diluvio, el de Sodoma, llovió fuego, ya sufre el cielo, el tercer diluvio, después del milenio, ahora bien, ustedes saben que los, ángeles vuelan, los ángeles vuelan, ellos pueden, tratar de escapar volando, los hombres, los impíos, tratarán de escapar, corriendo, no volamos, los seres humanos, no tenemos alas todavía, pero, me llama la atención, lo que dice la Biblia, cómo, tratarán de escapar, los ángeles caídos, cuando ese fuego, comienza a descender, y a llenar toda la tierra, y ellos tratarán de escapar, porque saben lo que viene, si ustedes miran en la Biblia, en el libro de Isaías, otro profeta, otra profecía, pero que va mostrando lo mismo, Isaías 24, versículo 21, y 22, y aquí tenemos, la muerte de los ángeles caídos, de los impíos, y algo del milenio, Isaías 24, 21, y 22, dice, acontecerá, en aquel día, que Jehová, castigará, al ejército, de los cielos, donde, en lo alto, y a los reyes de la tierra, sobre la tierra, los hombres, los impíos, que rodean la ciudad, tratarán de escapar del fuego, pero son alcanzados, sobre la tierra, porque tratan de escapar, corriendo, en la tierra, pero que van a ser los ángeles, Satanás y sus ángeles, sus principados, sus potestades, que han oprimido este planeta, por seis mil años de pecado, tratarán de lograr las alturas, para escapar del fuego, pero ahí los alcanzará, acontecerá, en aquel día, que Jehová, castigará, al ejército de los cielos, ¿cuál es el ejército de los cielos? aquel ejército rebelde, que vino, expulsado del tercer cielo, castigará al ejército de los cielos, en lo alto, y a los reyes de la tierra, sobre la tierra, versículo 22, y serán amontonados, como se amontona, a los encarcelados, en mazmorra, serán puestos en prisión, dice aquí, en prisión, quedarán encerrados, y serán castigados, después de muchos, días, así que, ahí está, algo del milenio, en Isaías 24, después, ¿qué sucede? viene la parte final, el epílogo, de este gran conflicto cósmico, Satanás murió, sus ángeles caídos murieron, los impíos murieron, afuera, hay un paisaje desolador, desde los muros, de la nueva Jerusalén, los redimidos, podremos mirar, en todas las direcciones, y ver una tierra, totalmente desértica, porque el fuego de Dios, consumió, todo, el fuego, que desciende, en el tercer diluvio, de Apocalipsis 20, tiene como objetivo, matar, destruir, para siempre, es la muerte eterna, es la muerte segunda, de todos los rebeldes, ángeles y humanos, pero al mismo tiempo, purifica la tierra, derrite, todas las cosas, que estaban afuera, armas, minas, misiles, tanques de guerra, pistolas, submarinos nucleares, aviones de guerra, todo, arsenales, todo eso es derretido, por el fuego, queda convertido en una masa, ya no hay más peligro, que hace Dios después de eso, Apocalipsis 21, 1, vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo, y la primera tierra, pasaron, y el mar, no existía más, y yo Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios dispuesta, como una esposa, ataviada, para su marido, y oí una gran voz, del cielo, que decía, he aquí, el tabernáculo, de Dios con los hombres, él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como su Dios, enjugará a Dios, toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, pasaron, queridos amigos, tendremos el privilegio, de tener a Jesús, viviendo con nosotros, por la eternidad, en la misma ciudad, donde vamos a vivir la eternidad, la nueva Jerusalén, en una tierra nueva, y después de que Dios haya hecho, cielos nuevo, tierra nueva, para el pueblo, que está en la nueva Jerusalén, es el pueblo, que creyó, que Dios es el creador, una vez alguien vino, donde Jesús, a decirle, Señor Jesús, sáname, y Jesús le dijo, vete, como creíste, te sea hecho, mientras en el mundo, la gente dice, si veo, creo, en la Biblia, Jesús dice, no, aquí no es, ver para creer, aquí, creíste, ok, como creíste, te sea hecho, aquí hay que creer primero, para después ver, el pueblo que está en la nueva Jerusalén, allí, creímos, que Dios es creador, así que el Señor, nos dice, vayan a los muros, que les voy a mostrar algo, y a la vista, de los redimidos, en los muros, de la nueva Jerusalén, Jesús dirá, hacia la tierra, produzca la tierra, hierba verde, y veremos, con nuestros propios ojos, a Jesús, crear, y la tierra, se comenzará a poblar, de un césped hermoso, de un verde vivo, y Jesús dirá, produzca la tierra, árboles, que den frutos, según su género, y comenzarán a brotar, ante nuestros ojos, árboles gigantescos, ya con los frutos, Jesús está creando de nuevo, pero esta vez, estamos con él, viéndolo crear, y por qué podremos verlo crear, por qué tú podrás estar ahí, viéndolo crear, porque creíste, que él es el creador, y como tú crees que él es el creador, él dice, bueno, ven y me ves crear, y vas a ver ahora, con tus propios ojos, lo que antes aceptaste por fe, y Dios, y el Señor Jesús dirá, produzca la tierra, animales, según su género, y verás salir, tigres, jirafas, leones, elefantes, todo eso, ante tus propios ojos, y aves, y produzca aguas, y ríos, y cascadas, y peces, y cuando todo eso esté listo, mira lo que va a suceder, cuando esté listo todo, Malaquías, capítulo 4, voy a leer versículo, del 1 en adelante, porque aquí viene el día ardiente, como un horno, se acuerdan que viene el tercer diluvio, ese de fuego que destruye, el del milenio, porque aquí que viene el día ardiente, como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad, serán estopa, aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová, de los ejércitos, y no les dejará, ni raíz, ni rama, quien es la raíz del mal, Lucifer, y quien es la rama, los ángeles caídos, y los impíos, no les dejará, ni raíz, ni rama, morirá, toda forma de mal, desde Satanás, para abajo, ahora, que va a pasar, con el pueblo de Dios, el versículo 2 dice, mas vosotros, los que teméis mi nombre, os nacerá el sol de justicia, y en sus alas, traerá salvación, y saldréis, y saltaréis, como becerros de la manada, de donde vamos a salir saltando, las puertas de la Nueva Bursalén, ahora se abren, y ahí está ese paraíso nuevo, la tierra nueva, recién creada, ante nuestros ojos, y saldréis, y saltaréis, saldremos saltando, pareceremos niños, en un parque de diversiones, saldréis, y saltaréis, como becerros de la manada, dice ahora, hoy haréis a los malos, los cuales serán ceniza, bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, ahora está hablando aquí, ya de la muerte de Satanás, el milenio, la vida eterna, ya la tierra creada, y me llama la atención, que en el versículo 4, el Señor, allá nos sigue llamando la atención, cuando dice, acordaos, de la ley, de Moisés, acordaos, esa palabra, acordaos de la ley de Moisés, que parte de la ley de Moisés, nos dice, acordaos, exactamente, el cuarto mandamiento, acuérdate, el sello de Dios, ese es el punto clave, para estar allá, toda la obediencia, total, toda la Biblia, todos los mandamientos, pero el punto clave, ahorita, es el cuarto mandamiento, el sábado, porque es donde mucha gente, no acepta, no acepta, no puedo, es que el trabajo, es que mi jefe, no puede, me van a decir que no, yo no sé, yo no sé cómo vas a hacer para estar allá, pero yo te pido querido amigo, que tú, tomes esto en serio, Jesús murió en serio, se fue al cielo en serio, está intercediendo en serio, se construyó una ciudad, la Biblia dice que la Nueva Jerusalén, cuyo arquitecto y constructor es Dios, es Dios, y lo hizo en serio, muy pronto vendrá, y lo va a hacer en serio, querido amigo, si Jesús está haciendo todo esto en serio, porque tú no tomas esto en serio, yo quisiera invitarte, a que allí donde estás, decidas de una vez por todas, donde quieres estar ese día, quieres estar saltando, por el césped nuevo, de la Nueva Tierra, o tú quieres ser, ceniza bajo las plantas de los pies, es decir, el subsuelo, alrededor de la Nueva Jerusalén, es la ceniza, de los que fueron los impíos, que rodearon la Nueva Jerusalén, porque quisieron tomarla, y cuando los justos, salgamos saltando, de la Nueva Jerusalén, el césped, de los primeros kilómetros, por debajo en el subsuelo, será, ceniza de impíos, cuantos colocándose de pie, para orar, quisieran decirle, Señor, yo quiero ese día estar, entre los que saldremos, saltando, por la Nueva Jerusalén, cuantos, colóquense de pie, con los que saldremos, con los que saldremos, y también de la Nueva Jerusalén, Gracias.